Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, espero estén bien, espero estén muy bien, por supuesto, ¿no? El video del día de hoy trata nada más y nada menos que... Espera, 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 espera... Antes de comenzar con el video, quería decirles que estoy sorteando una cuenta hip hop al momento de llegar a los 5.000 suscriptores. Así que lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like si quieres, no te lo obligo, pero si le quieres dar like, pues hazlo, porque eso me beneficia a mí y a ti a futuro, ¿no? Porque así llegamos más rápido a los 5.000 y esa cuenta puede ser tuya. Ya tuve hace tiempo atrás un sorteo de una cuenta Sakura y la verdad fue una cuenta muy preciosa, la mía en personal, así que tuve que comprarme otra y bueno, ya eso es tema atrás. Lo importante es que si te suscribes y llegamos a los 5.000 suscriptores, la cuenta hip hop va a ser tuya. Así que a darle con todo muchachos, si eres nuevo suscríbete, darle like, activa la campanita, porque tenemos videos para largo para esta cuarentena, ¿ok? Una vez hecha la publicidad ahí del subscriber y todo eso, les explicaré de qué trata el video para que no se puedan estar confundiendo, ya que van a ver una partida y van a decir, bueno, ¿y esta hueva de qué se trata? El video del día de hoy trata nada más y nada menos que André y yo estábamos teniendo una mala racha, estábamos jugando y estábamos muriendo cada rato, así que le dije, ¿sabes qué, Andréa? Si matas más que yo, te compro el Dino Angelical, ese que está ahí en la tienda esa misteriosa, bueno, el evento web o como sea que se llame, porque en este momento no me acuerdo. Así que decidimos jugarla y nos salió una partida demasiado bonita y simpática. Si quieres, mira la completa porque está buena. No te voy a dejar ahí espacios en blanco donde vas a ver que no mato nada, sino que vamos directo a las kills y a los rusheos. Bueno, no hay muchos rusheos ni nada de esas cosas. Antes de que te pongas a criticar, tengo una nueva configuración de controles, por lo cual estoy un chance manco, pero ahí una vez que le coja el tiro, le vamos a dar con todo muchachos. Así que no se diga más y disfruten del video. No te olvides de darle like, no te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte porque puede ser que seas una persona nueva. Y dicho eso, vamos con la intro muchachos. Ok. Sí. Ah, soy yo. Ya, ahora sí, lanse, pudo. Ya, pues no es kuzo, porque yo no se equivoco. Que bala van azul, le azul, le azul. Ok. Ponte 11, que tenemos gente atrás. Vamos a tratar. Rija, man, estás por allá. Si yo estoy por acá. Te iba a decir que vamos a tratar los que eres juntos. No importa, no importa. va a quedar los poderes del dinotrueno del Hover2 ¿Ya estas conmigo? si, pero no, porque alguien dice si, tranquilo mi amore, estoy contigo ¿Ya tienes buenas armas? Se lo atombaste. Falta el novio, falta el novio. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Está arriba, está arriba. No hay llave. No hay llave. No hay llave. Ya estamos bien aquí. ¿Tiene el metal? Sí. El otro más, nada más que de lejos es un estorco. Qué loca. Qué loca esta muchacha. No sé si voy a jugar con escopeta o con esta pescajada de... No sé si voy a jugar con escopeta. No sé si voy a jugar con escopeta. No sé si voy a jugar con escopeta. Ya, ya. Vamos arriba hay uno. Vamos arriba hay uno. Le vamos. Vamos abajo. Está atrás mío. Cuidado, acá hay más. Ah, escuché a alguien más y para... A ver... Estamos regularmente bien. Unas 10 kills para cada uno y ya estamos perfectos. Carro, carro, carro. Se fue, se fue. Pues echa penita nada más. Yo pensé que estaban viejísimos. Deberían ser homosexuales. No. Matado o tumbado? No, tumbado. Qué loca. Dios mío santo. Qué grata. Qué grata. Mira que graba esta pantalla, viste. A ver, qué hay de por aquí. Viste, es una trampa. Digamos que tú vienes corriendo por aquí y te quiere meter por acá. Viste, quédate. Carro, carro. Creo que no es mierda. Pero como huevos de estrellas. Está allá, more service. Hay otra parte de aquí. No está. No está ahí el otro. Tiene otro. Solo uno, solo uno. Por eso yo me voy a matar de acá. Muchas gracias. A ver, ay. Yo también quiero tener que ir. Quiero ponerte difícil a que te gane jardino. Ve. Planeador. ¡Qué belleza! Mira, vea, acá hay gente ¿Le vamos o vamos por el drop? El drop ¿Dónde yo voy por esta pelea? Mira, ¿qué es esta vaina? ¡Qué asco! ¿Qué es esta porquería que dio? No, no Ah, cierto, más abajo donde está, por acá Estás más atrás de viajar, así que No da cuatro ojos Es que hay una bala letal Uy, 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 amor, amor, amor Aquí donde estamos nosotros hay gente, escuche gente Te dije, te dije Vamos Que no pueden venir los de atrás también A joder Me mate a uno ¡No! ¿Le vamos? ¿Cuántos eran? Uno nomás vi No, 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 no ¿Qué estáis viendo? ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Mates! No, tengo a uno ¿Tienes planeador? Bueno, aquí ya tenemos su onda, así que me quedo por aquí, no más, tranquilo, así que no pase nada Abajo, abajo, abajo Uy, está parando ese push Ah, ya lo vi, te lo marco, ya Ven, 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 que tenemos ventaja, vamos a ganar una altura, así que puedes ganar una altura Y hasta que se ponga esa pared ya me había muerto yo ya En un momento sí que me revienta ¿Te atompaste a uno o no? Sí, pero me muero ¿Cómo? ¿A los dos? ¿Cómo? No, lo mataste, mataste Oye, te lo juro que yo estoy ciego, que no lo veo No, no, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso Él está cubierto, ven, cúbrete, él está cubierto, tú no hagas eso, chido Lo mataste Lo mataste ¿Mataste el que estaba allá? Sí No, 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 pero que encargué menos de este man, no es de este man, porque los arriban no importa ¿Cuántas kills llevo? Ay, llevo tres Oye, que a esta hueva no le doy a nada con esta hueva de configuración No, se debe haber muerto por zona, ¿sabes? Ten cuidado con las arriba, entonces La pregunta del millón es irnos por arriba o irnos por abajo Porque no tengo ni paredes, ¿sabes? ¿Quién tienes paredes? ¿Quién tienes paredes? Acá arriba, acá arriba, acá arriba No, 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 no Oye, no, 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 no te ayudan No es que esta, hueá, este aquí está Oh No tengo ni balas AR Mira, 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 aquí está, yo te lo marco No, 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 no ¿No tienes balas AR? Ven, ven, ven Que hay más gente, ten cuidado Ya, pues, ya Yo te ayudo, yo te ayudo ¿Lo tumbaste? Sí Túmele, túmele, túmele No importa, no importa Chucha, la zona Vaya la mierda No estoy cubriendo por los arbolitos Mira, yo le tumbo la pared y tú lo terminas de matar Buena Lo mataste Buena, carechimba Se gana atrás de un unicornio Ok, igual que más helicales Que loca, borunki Esta partida estuvo buenísima Sí, buena, buena Estuvo poderoso Mira ese daño Estuvo una propiedad Estuvo tan miedo Bien Bueno muchachos, como les había dicho lo prometido es deuda Pasamos a entrar a esta cuenta Entramos, procedemos a comprar 500 diamantitos Ya me quedé sin merendar Y estamos retirando lo que es la pared verde Que también la podrán ver a kilómetros de distancia Y una piedra evolutiva que no sirve para nada Ahora pasamos al mercado Le pongo en cámara rápido porque la verdad solamente van a ver cómo compro Aquí vamos a tratar de ver y encontrar la forma de cómo comprarle pero más barato 618 es lo más barato que encontré aquí Pero más adelante me di cuenta que voy a necesitar recargar así sea 100 diamantes más Porque no me va a salir a menos de 500 diamantes que es lo que tengo 617 es lo más barato que pude haber encontrado Así que de ley tenía que recargar 100 diamantes más Ya mismo me salgo Pero bueno, como ya les dije lo prometido es deuda Tuve que comprar Y aquí estoy buscando Aquí me salgo otra vez para recargar 100 diamantitos más Bueno, obtenemos lo que es la recarga acumulada Pero igual me hacía falta Así que si tú quieres ser el próximo en ganar algo No olvides suscribir Dale un buen like Deja en los comentarios Porque de verdad que sé la idea, ¿no? Apoyarnos entre todos Entonces aquí pasamos a poner el Dino Luego encontramos la Lucky Royaleza hacia los giros de diamantes Y teníamos ahí la caja de patrocinador La caja de patrocinador no recuerdo cuál era Pero ya revisando vi que era la de la ropa dorada con rojo Que es buena Así que decidí comprarla Y un cabello que tenía repetido Andrea Pero por ese cabello me salía más barata la compra Así que 517 diamantes Nada mal Hay otras personas que compraron el Pase Elite más el Dino Por 600 diamantes Entonces yo me huevía Yo me gilía Yo no quería actualizar Ni girar todo Porque hay veces en las que no podías encontrar el Dino Y el Pase Elite a la vez Así que nos quedamos ahí muchachos Yo siento que me equivoqué ahí bastante Pero no importa Lo importante es tener ahí lo que es el Dino Angelical Y eso Ahí les estoy mostrando las actualizaciones que hice Para que vean que no más había La máscara calavera es una de mis favoritas Ya les dije Y eso Ya saben Si quieren ser el siguiente En tener esos premios así No se olviden suscribirse Es lo único que les pido Para ese hip hop también Así que No se diga más Y eso Vamos a terminar igual ahí el audio Con lo que termina el video Hasta mientras les voy diciendo Que entre más seamos Más eventos vayan a haber Más sorteos van a haber Así que Eso muchachos Aquí pasamos a ponerle ya el traje del Dino La verdad a mí me gusta Yo ya me lo probé Y he jugado con ese traje Y eso No se diga más Y nos vemos en un próximo video Pila muchachos No se olviden No salgan de casa Pórtense Pórtense bien Hablamos No salgan de casa